En Berlín se usa la bicicleta durante todo el año, pero cuando empieza la primavera y asoman los primeros rayos de sol, montar en bicicleta es mucho más agradable. En el transporte público apenas se puede aguantar porque te sofocas y además hoy brilla el sol. Me he dado cuenta de que hoy voy más despacio en bicicleta porque lo disfruto más que cuando hace frío o llueve. Ahora están de moda las bicicletas eléctricas, las e-bikes. Atrás queda el tiempo en que se consideraban exclusivas de gente mayor. Matías Lincna abrió la tienda Wing Wheels en 2014 y solo vende e-bikes. Desde entonces se ha convertido en la última tendencia. Los motores son más pequeños y las baterías están escondidas en el cuadro. Entre tanto se han desarrollado nuevas tecnologías y la electromovilidad está ganando fuerza. En el mercado ya existen e-bikes muy bonitas con un diseño muy atractivo y buenas prestaciones. Algunas, llamadas S-Pedelecs, alcanzan hasta 45 kilómetros por hora. Hay e-bikes de muchos tipos. Está su versión para la ciudad o para la montaña. Aquí la batería está escondida de forma muy creativa. Esta bicicleta, por ejemplo, se puede conectar al smartphone. La llamada conectividad es puntera en el sector de las bicicletas eléctricas. De esta forma, Matías Lincna puede ubicar su bicicleta, bloquearla o mirar a qué velocidad va o cuánta batería queda. En 2015 se vendieron más de medio millón de e-bikes solo en Alemania. Entre sus clientes están sobre todo aquellos que no quieren llegar sudados al trabajo. Pero la bicicleta convencional se seguirá viendo en la ciudad del futuro, asegura Matías Lincna. Con la bicicleta o con una e-bike te puedes desplazar muy rápido. Puedes llegar a todos los sitios. En muchas ciudades europeas están por todas partes, aunque una, en concreto, se considera la capital de las bicicletas. Amsterdam. Aquí hay más velocípedos que habitantes. También la capital danesa, Copenhague, apuesta por las bicicletas, por ejemplo, con peldaños para descansar de la bici y papeleros especiales. En la ciudad alemana de Münster incluso construyeron una autopista para bicicletas. Por aquí circulan hasta 20.000 por día. Y en Londres incluso su alcalde, Boris Johnson, se desplaza sobre dos ruedas. En la ciudad hay el doble de bicicletas que hace 10 años. Como parte de la Semana de la Bicicleta en Berlín, se organizó una exposición sobre la bicicleta como expresión de un estilo de vida. Para Fares Gabriel Hadid, uno de los organizadores, no es solo un medio de transporte o un aparato para practicar deporte. La bicicleta es un símbolo de estatus. Creo que en la sociedad existe una nueva concepción de la salud y la bicicleta forma parte de ella. Cada uno la redescubre para sí mismo. Muy demandadas son las bicicletas holandesas. Y como sustituto del auto están las llamadas cargo bikes. Un nicho de mercado tienen también las que están construidas con materiales naturales, como la madera. Cuadros modernos, diseños llamativos y a veces un sillín no demasiado cómodo. Pero el diseño es lo primero. También en los accesorios. En el sector de los cascos hay mucha innovación. Y también en torno a accesorios como protectores de celulares o aplicaciones móviles. También la tendencia se está alejando del minimalismo para volver a los colores. Algo que no estaba muy de moda hace 10 años. Ya sea con bicicleta de carreras o con remolque, los berlineses reciben la primavera sobre dos ruedas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!